Con mucho cariño, quiero enviar un saludo cordial para Inoco, Emre de la C y American Shoes, allá en Biblián Super Estéreo. Tengo una moza que es mi vecina, tengo una moza que es mi vecina, ella me quiere, ella me ama, es una fiera, sobre la cama es un mojirón. Si es su marido y ya se divierte, se va de romba, toma más diente, de hecho pues ella me anda llevando, hasta ropita me da comprando, que feliz soy. Ves en la lenda cuando te veo, me quedo tonto con tu neneo, y nos metemos en tu habitación, y nos sobremos en el colchón, y hacen calzón. Goza, goza nomás conmigo, no hagas caso de la gente, que aunque tu marido no quiera, mi moza siempre has de ser. Tengo una moza que es mi vecina, tengo una moza que es mi vecina, ella me quiere, ella me ama, es una fiera, sobre la cama es un mojirón. Se su marido y ya se divierte, se va de romba, toma más diente, de hecho pues ella, anda llevando, hasta ropita me da comprando, que feliz soy. Ves en la lenda cuando te veo, me quedo tonto con tu neneo, y nos metemos en tu habitación, y nos sobremos en el colchón, y hacen calzón.